Música Vea mami Un accidente Del bus, de un carro que venia Atras de mi contra el bus de Puerto Jimenez Vea Ahi estan los muchachos adentro quemandose Mira que feo, que horrible se ve eso Pego contra el bus Carbonizados mami murieron Allá adentro El bus esta espedasado Uy dios mio Deben de haber un monton de muertes Vea El chaval quedo listo Carbonizados Ahi los podemos ver adentro Increible ah Justamente yo pase Y me tope el bus Y me tope el bus Y me tope el bus Yeah Y me tope el bus Gracias.